50 razones para amar más a mi universidad. Con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general una alternativa en la oferta musical, a través de los más variados géneros e intérpretes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes creó el programa de Polifonía Universitaria. Dicho programa, además de fomentar el disfrute del arte a través de conciertos realizados en los diferentes espacios universitarios y otros tantos a lo largo del estado, tiene un carácter didáctico al propiciar la comunicación entre los artistas y el público para una mayor comprensión y valoración de las obras. Nació el 8 de agosto de 1996 con un concierto del trío Coyol Chauqui en el Auditorio Dr. Pedro de Alba del Campus Central. A través de los años, Polifonía Universitaria ha presentado conciertos de los diferentes géneros como la música clásica, el blues, el jazz, el rock, la trova, el danzón, el New Age, la música tradicional mexicana y la música electrónica, entre otros, con la participación de músicos locales, nacionales e internacionales. Bueno, ya habíamos estado por ahí hace unos años participando en diferentes eventos, entre ellos también la Feria del Libro y acabamos de tener una participación en la Feria Universitaria y fue meramente mi proyecto específicamente de set de electrónica, pero en este caso estamos presentando un espectáculo multidisciplinario, hay algo de imágenes visuales que van a apoyar lo que vamos a tener con este concierto y le denominamos concierto sensorial porque evocamos a diferentes momentos con un performance y también estoy acompañado de varios músicos a manera de full band, estamos haciendo este proyecto que es Osopson Look y Subuya y se desprende de algunas piezas material de mi primer disco que tiene nombre Ancestral y estamos trabajando obviamente en nuevas piezas que vamos a presentar el día de hoy en el marco del Día de Muertos aquí en el Museo Nacional de la Muerte que para nosotros es un gran honor. Bueno, principalmente yo ya había tenido interés, había estado preguntando, se me hacía muy interesante, sobre todo porque Polifonía le da mucha importancia a los proyectos musicales con un nivel artístico que para mí siempre me han llamado mucho la atención, he tenido la oportunidad de disfrutar de conciertos bastante memorables por así decirlo y pues obviamente es la primera vez que estamos tocando aquí en el primer patio del Museo Nacional de la Muerte y para mí es un honor porque justamente todo lo que hacemos pues tiene una onda un poco ritualista por así decirlo y se me hace como una combinación perfecta para nosotros porque pues obviamente evocamos a este tipo de sensaciones y nos agrada bastante poder mostrar nuestro proyecto aquí, me parece maravillosa la oportunidad y sobre todo pues me gusta mucho también la combinación de otro tipo de proyectos y cosas que van engalanando a esta Polifonía Universitaria y pues es un gusto para nosotros estar aquí. Pues obviamente siempre tener un espacio para los creadores locales es muy necesario y creo que desde hace mucho tiempo la Universidad lo ha estado haciendo y se ha, pues ha repercutido y ha sido un parteaguas para que otro tipo de instituciones oficiales también abran punta, le den oportunidad a otro tipo de proyectos y siento que también la Polifonía se abrió un poco más. Yo llegué a ver conciertos maravillosos pero con un corte, un tinte un poco más clásico, más de academia, qué sé yo y me gustaba bastante y había otras cosas a nivel cultural interesantes que se me hacían muy buenas, abonaban mucho a la cultura pero creo que ahora darnos este tipo de espacios a otro tipo de alternativas es fenomenal y felicidades por este maravilloso proyecto. Sí, bueno pues me gustaría felicitar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por este 50 aniversario y obviamente también por dar este tipo de espacios que se sigan creando esta simbiosis entre los proyectos artísticos creativos hacia la Polifonía Universitaria y obviamente pues al público invitarlos a que asistan a este tipo de eventos porque justamente también se abre punta a que también nosotros en la misma escena sigamos creciendo y pues sigamos haciendo lo que nos gusta hacer propiamente en este caso pues somos un proyecto de música pero estamos muy contentos de ser parte de este festejo del 50 aniversario. Polifonía Universitaria, una razón más para amar a mi universidad.